Y a pesar de las condiciones económicas que vive Baja California, el gobierno del estado anunció que ha logrado reducir el endeudamiento de la administración estatal. De manera paulatina se han estado pagando la deuda del gobierno estatal. Y es que una deuda pública de 34 millones de pesos recibió el gobernador Jaime Bonilla Valdés de administraciones pasadas estatales. Entre las más grandes fue la Universidad Autónoma de Baja California por más de 1.700 millones de pesos. El adeudo de pensiones del Istecali de maestros jubilados por 3.700 millones de pesos y los adeudos con los municipios por más de 2.550 millones de pesos. El secretario de Hacienda, Rodolfo Castro Valdés, informó que se ha logrado reducir la deuda por más de 5.000 millones de pesos, pues se redujo el gasto público y se implementaron la política de austeridad del gobierno estatal sin generar una deuda a largo plazo y afectar el gasto de orden social. El aparato gubernamental desde el inicio de gobierno se contrajo. Las dependencias que hemos contraído, la labor que hemos hecho con los sindicatos para poder dotar de una mayor eficacia gubernamental, ese es el objetivo. ¿Cómo? Respondiendo a rezagos sociales. Y eso se nota cada día en la forma que hemos estado atendiendo a las diferentes comunidades con un presupuesto equilibrado. Focalizando, por supuesto, la gestión de recursos federales, como usted lo ha hecho en la Ciudad de México, como hemos incrementado un poco la inversión, por supuesto, en la contención del gasto. Todo aquello que es lo suntuoso, que usted lo ha señalado en su gobierno, lo no es esencial, el gasto operativo, este, se ha reducido al máximo, logrando focalizar esta parte de los recursos. El funcionario estatal de Hacienda presentó la distribución del presupuesto de egresos para el 2020 al gobernador Jaime Bonilla Valdés y detalló que serán 53.928 millones de pesos los que se ejercerán para este año, que se destinaron el 56% para el bienestar de las personas, economía y ciudades dignas, el 9.71% para la seguridad y paz comunitaria, y el 17% será para participaciones y apoyo a los municipios. A pesar de la reducción de entre el 15 y 10% en participaciones federales y que el gobierno dejó de recaudar ingresos económicos por la pandemia del coronavirus, el Estado aseguró que se han cubierto las participaciones para los municipios. De no dejar de pagar ninguna participación hacia los ayuntamientos, es decir, dotar finanzas y asumir compromisos directos con ellos. O sea, se les han dado las participaciones... Correcto, señor. Entonces, si el municipio les dice a ustedes, no tengo dinero para el bacheo, o no tengo dinero para la recolección de basura, o no tengo dinero para los policías, ese no es el caso, ¿verdad? Entonces, porque se han escudado mucho algunos elementos, en lo particular uno, que dice que no tiene recursos. Pues no tiene recursos porque no saben administrarse, no tiene recursos porque no son austeros, no tienen recursos porque no saben qué hacer con el dinero cuando les llega. Y esa es la situación que ustedes deben de saber, y siempre seremos muy transparentes en eso. A los ayuntamientos se les están dando todos los recursos. Esta administración, más que ninguna otra, se le ha cumplido a todos los ayuntamientos. Informó Ana Lilia Ramírez. Con lo anterior concluye la edición de hoy. Le agradecemos que nos haya acompañado. Le invitamos a que nos sintonice el día de mañana. Recuerde, haga todo lo posible, todo lo que sea necesario para quedarse en su casa. Ensenada continúa todavía en este semáforo rojo epidemiológico. Que tenga usted un excelente día. Gracias. 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 Gracias.